La Archidiócesis de Tarragona se ha sumado a la jornada de oración y reflexión para todos los afectados de la pandemia del COVID-19, celebrada entre las diócesis españolas. La misa escequial ha tenido lugar este domingo 26 de julio en la Catedral Metropolitana y en la festividad de San Joaquín y Santa Ana, patrones de los abuelos, uno de los sectores de nuestra sociedad más golpeados por esta pandemia. La misa, también por el eterno reposo de todos los difuntos que nos han dejado durante el confinamiento y por el consuelo y la esperanza de sus familiares, ha tenido un recuerdo destacado por los cuatro sacerdotes de la Archidiócesis traspasados durante el tiempo de confinamiento, que son M. Joan Aragones Llavería, M. Josep María Prats Borges, M. Ricard Cabré Ruggé y M. Josep María Varenys Capelladas, de los cuales se les ha hecho un breve resumen de los rasgos más significativos de su ministerio. En la celebración, también se ha querido agradecer, particularmente, la asistencia de los familiares de fallecidos y la presencia de los profesionales, instituciones y entidades que han trabajado y trabajan para paliar las múltiples crisis que ha provocado el COVID-19. Todos ellos, junto con los que han muerto solos en casa, en los hospitales o en las residencias de ancianos, han sido bien presentes en las oraciones de los fieles, cuando cada lector ha depositado una flor blanca al pie del sirio pascual. La celebración, presidida por el señor arzobispo Monseñor Joan Planellas, ha sido concelebrada por más de 40 sacerdotes del Archidiócesis. También se ha contado con la presencia de la Iglesia Evangélica del Salvador en Reus. La celebración, presidida por el señor arzobispo Monseñor Joan Planellas,